Bueno, buenas noches, soy Marcela Guerra. Como les prometí, vamos a dar comienzo a la rifa de los dos boletos de la final de Tigres contra Santos, el cual esperemos ganar los Tigres. Entonces aquí están los boletos a la final en la zona... Gol, zona gol. Zona gol, norte o sur. Norte. Zona gol, norte. Le voy a pedir a la regidora Liliana Tijerina que nos haga el favor de sacar el boleto, el primer boleto ganador de 1,800 personas que se registraron con nosotros. Claro que sí, a mucho gusto. Muchas gracias Liliana, vamos a ver. Muchas felicidades para... El número es 1,235, a ver si podemos un close up, pero es el 1,235. Aquí está el número, regidora repítelo por favor. Y 1,235. 1,235, ¿a quién corresponde? Corresponde a Francisco Javier Loredo Navarro, con domicilio E, del Astro, Colonia Valles, del Sol, Guadalupe, Nuevo León. Nosotros nos comunicaremos contigo, bien, te marcamos terminando la grabación. Repite por favor el nombre Roberto, Francisco Javier Loredo Navarro. Con domicilio E, del Astro, 367, Colonia Valles del Sol, en Guadalupe, Nuevo León. Muy bien, bueno pues Francisco ya tiene un boleto, un boleto para la final de Tigres y Santos. Y saquemos, regidora Liliana Tijerina sería tan amable, sería tan amable de sacar el otro, sin ver. A ver Sebastián, ¿tú tienes buen ojo? ¿Cuánto, qué número es? Es el 1141, número 1141. Muéstralo a la cámara. 1141, muy bien. A ver Roberto, ¿a quién corresponde el 1141? Damos gracias a José Dolores, por el registro José Dolores Ortiz Reyes, con domicilio en Cerro de la Leona, 218, Colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza. Muy bien, bueno pues, repito, es... José Dolores Ortiz Reyes. José Dolores Ortiz Reyes. Así es. Cerro de la Leona, 218, Colonia Las Puentes, segundo sector, en San Nicolás. Muy bien, pues felicidades a los dos ganadores y se les va a llamar, aquí tenemos los datos, el teléfono para llamarles ahorita mismo y decirles y ponerse de acuerdo en donde ustedes van a enterar estos boletos. Pues enhorabuena y esperemos que ganemos los Tigres, ¿no? Bueno, pues adiós. Muchas gracias por participar a las más de 1800 personas que estuvieron registrándose con nosotros, pues enhorabuena, yo soy Marcela Guerra, que tengan buenas noches.